¡Hola chicos! ¿Cómo están? Llegamos a nuestros talleres divertidos y el día de hoy les tengo un taller muy especial. ¿Se han dado cuenta en dónde estoy? ¡Miren! No es la cocina. No, no, no. ¿Qué lugar es? Yo creo que ustedes lo reconocen porque ya hemos hecho este taller anteriormente. Muy bien chicos, estamos en un laboratorio de ciencias porque hoy tenemos nuestro taller de chiquisciencias y vamos a hacer un bonito producto que yo sé que a ustedes les gusta mucho, que es el slime, chicos, que es como si fuera una plastilita pero es todavía mucho más elástica y tiene una textura diferente y eso es muy importante porque nosotros a través de la textura, a través de los colores, vamos aprendiendo de manera sensorial y además de divertirnos mucho con la ciencia. Recuerda que la ciencia tiene que seguir ciertos pasos y si no seguimos esos pasos y esos materiales como te nos dicen, no nos va a salir nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos mamita? Primero buscar un lugar cómodo y seguro donde su niño pueda hacer este trabajo y este proyecto de ciencia. Que esté con una ropa cómoda, que de repente no se vaya a manchar porque en esta oportunidad vamos a trabajar con colorante vegetal o podemos utilizar témpera cualquiera de las dos. Luego que ya tenemos el espacio listo, establecemos los acuerdos con nuestros niños, de que nosotros nos vamos a acompañar, de que poco a poco tiene que seguir los pasos, podemos comenzar con nuestro taller. Vamos a necesitar en este taller un recipiente, en este caso yo estoy utilizando un plato perdido, ustedes pueden utilizar de repente un plato de plástico, una bandeja, lo que tengan, porque es más de todo un recipiente para poder mezclar los ingredientes. Vamos a necesitar algo con que mover, puede ser un palito, puede ser una cuchara, algo con que podamos mover nuestra bolsa. Vamos a necesitar una gomita de pegamento blanco, vamos a necesitar un poco de agua, yo en este vasito tengo un poco de agua y también vamos a necesitar un vasito pequeño para poder hacer una alergia antes de hacerlo en este recipiente. Les mencioné que vamos a utilizar tinte vegetal y el que no tenga tinte vegetal, que si se tinte de repostería puede hacerlo con témpera. Adicional también podemos echarle incluso escarpa, pero eso son los materiales para que tenga la consistencia. Un poquito de crema para el cuerpo, la que tengas manita para el cuerpo, para la cara, y un poquito de detergente en polvo. ¿Sí? ¿Estamos listos y preparados chicos? ¡Manos a la hora! Muy bien papitos, vamos a comenzar a preparar, a elaborar nuestro slime. Vamos a colocar un poquito de goma, dependiendo de la cantidad que quieran elaborar, voy a poner solamente un poquito de gomita, pegamento blanco, y voy a utilizar en esta ocasión un palito porque me es más fácil teñir mi gomita con un palito. Voy a utilizar un par de gotitas de mi colorante vegetal, que ya les dije que si ustedes desean lo pueden hacer con témpera. Voy moviendo, moviendo en circulitos. Es preferible que lo hagan en un recipiente un poquito más tendido, así como este, o en un platito para que la masa se pueda expandir, se pueda expandir bien y lo podamos mezclar. Una vez que ya tomó el color que nosotros queremos, todo lo que nosotros queremos, continuamos en el vasito mezclando un poquito de detergente, un poquito nada más. Yo voy a utilizar esta parte acá porque mi cucharia es un poquito gruesita. Y voy a mezclar bien, 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 y hago con mi detergente. Una vez que ya tengo esto bien mezcladito, voy agregando de a poquitos, de a poquitos mi detergente, ¿no? Y mezcle, miren cómo se va haciendo, como que se nos va separando un poquito, miren chicos. Miren, como que se va separando un poquito. Vamos a agregarle también la crema para manos, un poquito también. Miren, miren la cantidad, no es demasiado. Voy probando, voy jugando con las cantidades porque les recuerdo que en esta ocasión yo estoy usando muy poquito, muy poco pegamento. Dependiendo de la cantidad de pegamento que ustedes me vayan poniendo, es también, depende de la cantidad de detergente y de, y de cremita para manos. Miren, cada vez que yo pongo el agüita con detergente, que es lo que va a ir, midiendo, se va a ir separando, miren. Se va a ir separando nuestro slime, miren, se va separando, se va formando. Voy a agregar acá un poquito más de cremita para manos, para que no se nos hagan motilitas separaditas, sino queremos una sola masa, una sola masa bien integradita. Y es lo que vamos a ir mezclando, vamos a ir haciendo el circulito. Se dan cuenta que yo he utilizado para mayor comodidad mi palito, y no he, y no una cucharita, para que tenga una sola consistencia. Muy bien, chicos, luego de tanto mover, ya vemos que está tomando forma, entonces ya lo podemos ir cogiendo con nuestras manitos. Miren, ven que ya no se nos pega, podemos ir recogiendo estos pedacitos que nos han quedado, y vamos a ir jugando, de repente si se nos pega un poquito, echar un poquito de cremita para manos, y seguimos mezclando, y nos sale, mira, nuestro slime. ¿Vieron la cantidad de, la cantidad de gomas que utilicé yo para este slime? Miren, miren, cuánto me ha salido. Bueno, ustedes vean, miren, tiene una textura diferente, ¿no? Diferente a la plastilina, parece una gelatina, pero que no se nos escapa, porque cuando nosotros queremos agarrar la gelatina, se nos va cayendo. Pero en cambio este tiene una consistencia diferente, miren, elástica, como plastilina, pero como mojadita, y tampoco se me mete, se me queda en mi manito, no se queda en mis deditos, no se queda manchadito mi manito, y con esto podemos jugar de diferentes maneras. Recuerden que si ustedes quieren que tenga otra textura, pueden agregarle en la mezcla un poco de diamantina o de escarcha. Y pueden ponerle la cantidad de, la cantidad de gomas que ustedes desean, y van a aumentarlo, dependiendo a eso, la cantidad de los materiales. Siempre ir midiendo el agüita con detergente, y siempre ir midiendo el resto del material para que nos quede un lindo slime. Muy bien, chicos. Y así, chicos, es como obtenemos nuestro lindo slime. Miren, tengo mi slime de color lilo. Ustedes lo pueden hacer de verde, rojo, color que quieran, o de repente más moradita, le pone más color, o de repente más cantidad, y luego aumentando la cantidad de gomita, o de materiales. Espero que se hayan divertido. Miren, qué gelatinoso es mi slime. Nos vemos, chicos. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!